26 representantes de dependencias estatales, federales y organizaciones no gubernamentales participaron en el Seminario Internacional para la Protección Animal en la Gestión Integral del Riesgo, a fin de identificar líneas de acción en la materia a través del intercambio de ideas con expertos. El evento se realizó en las instalaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres, ubicado en la Ciudad de México, con la presencia de ponentes nacionales y de países como Costa Rica, Bolivia y Colombia. La participación de Yucatán se efectuó vía online desde la sede del Consejo Estatal de Seguridad Pública y entre los asistentes estuvieron representantes de las dependencias que pertenecen al Grupo de Primera Respuesta ante contingencias, quienes conocieron diversas estrategias sobre el tema y su viabilidad para aplicarlas en la entidad. Al inaugurar el evento, el director general de la Senapred, Carlos Valdés González, destacó que el seminario fue realizado para abrir un espacio de reflexión sobre los efectos que generan los desastres naturales entre los animales y la población que vive en México, así como en otras latitudes. El funcionario aseguró que a lo largo del evento se trabajaría para encontrar coincidencias en áreas de oportunidad y posibles soluciones para avanzar en la identificación de estrategias y en el desarrollo de las poblaciones vulnerables a dichos fenómenos climatológicos. El director general de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de protección civil, Rogelio Conde García, manifestó que la reducción de peligros en ese tipo de escenarios requiere un modelo de gestión que implica asumir una planificación participativa e integral, por lo que reconoció la importancia del seminario. En el encuentro hubo conferencias magistrales y tres sesiones en las que resaltaron temas como el estado actual de la gestión de riesgos en caso de desastres para la protección pecuaria en México, identificación de los desafíos de las políticas públicas en este ámbito, así como conocimiento de programas de preparación ante emergencias que incluyan animales de compañía y de producción. También se incluyeron tópicos como el análisis de los impactos de los diferentes fenómenos hidrometrológicos y el aseguramiento de las capacidades, recursos y actividades de la población rural. Noticias día a día.